Me tienes trepando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así hallan otras mujeres No hay razón pa' que me cedes Si eres fría como la nieve Pa' que me tiras si me duele No esperes que solo me quede Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Y solo me ves por la tele Como lo cante yo a ti era leal Como ser es que es tan real Tengo esto y todo hablando A los santos están besando Que no me siga funcionando Te quise tanto, te quise tanto que Se me olvida el tiempo que te regalé Tantas cartas y yo pichando Pudiendo estar nadando En dinero y atrachichándome Me tienes trepando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así hallan otras mujeres No hay razón pa' que me celes Si eres fría como la nieve Me tienes trepando paredes Me tienes trepando paredes Pa' que me tiras si me duele No esperes que solo me quede Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Y solo me ves por la tele No esperes que solo me quede No esperes que solo me quede